Ahora nos llevarás a todos lados con la gorra oficial de la mejor 101.7 que Simba Musical tiene para ti Simba Musical Marca a cabina, ubica a la regaladora o síguenos en las redes sociales y ponte la gorra de la mejor y Simba Musical No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo Con la gorra oficial de la mejor 101.7, súbele a los éxitos